Buenas noches, un saludo muy especial a todos ustedes, a todos los participantes de este festival de fotografía en Santa Fe de Antioquia, muy especial para Luis Germán Errón, promotor pues de este gran evento para nuestro municipio, que nos genera tantos beneficios en el tema del turismo y reconocimiento desde el punto de vista turístico. Son más de 400 personas, 400 fotógrafos inscritos, por primera vez va a haber la posibilidad de tomar las fotografías en las horas de la noche, cada vez se va ampliando más este festival de fotografía, va siendo pues como otro evento importante para nuestro municipio de Santa Fe de Antioquia. Entonces, a todos ustedes darles la bienvenida, decirles que Santa Fe de Antioquia tiene las puertas abiertas para todos ustedes, desearles un éxito muy grande para que todo salga muy bien en el festival de fotografía. Tenemos invitados internacionales, lo que les da una imagen bien importante al festival, y en Santa Fe de Antioquia, ciudad de oportunidades, siempre comprometidos con todos ustedes y en especial con Luis Germán Errón y todos los integrantes de este gran evento para nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.